Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y de un encuentro con la verdad. El día de ayer, como muchos han de saber, cumplí 40 años. Y esa edad es una edad en la cual uno supuestamente tiene que empezar a pensar qué es lo que ha hecho en su vida, qué es lo que ha logrado, qué es lo que no ha logrado y cuáles son las cosas que uno tiene que cambiar. Y una cosa que quiero o que quisiera cambiar, porque aún no ha empezado a hacerlo, es mi participación en ciertas medias, en Facebook, por ejemplo, en la cual no llevo mucho, no es muy fructuosa en este sentido. De que hay veces que yo pongo algo, no solo cuando pongo algo, sino que hay veces que a mí me gusta intervenir cuando una persona dice X cosa. Por ejemplo, en los debates del calvinismo, cuando dicen que Calvino fue un asesino, que Calvino fue aquí, que Calvino fue allá. Y lo que pasa es que estas personas no saben nada de la historia de Calvino, no saben la vida de Calvino, y llegan a conclusiones muy erradas. Ese es un ejemplo. Un otro ejemplo es con respecto a que no me he metido, es con respecto a que si el Espíritu Santo es mujer, o la muerte espiritual de Jesús. Y en ese caso, Jonathan Mesa, yo creo que es el que lo promueve allá en México, que él dice que él ha recibido una revelación, y que hace poco estuvo Han Hanegraaff ahí con ellos. Han Hanegraaff es uno de los apologistas de este tiempo. No creo que sea un buen teólogo, pero es un apologistas. Y lo que pasó fue que el hombre, en el debate que lo vi, que fue largo, largo, él está prácticamente enseñándole a ellos teología, al mismo tiempo de que está explicando su posición. Aunque han habido muchos ahí que dicen ser teólogos, y como dije, quizás pasaron por el seminario, pero el seminario no pasó por ellos. No me he querido meter tanto a ese debate, por una razón bien primordial. No porque no quiera, no porque no vea que la muerte de Jesús, esa herejía que viene del siglo II, y también la maternidad del Espíritu Santo, que también viene del siglo II, son herejías gnósticas. Simplemente no quiero meterme, porque aquellos que dicen que tienen teología, que tienen seminario, eso lo leen en el primer año del seminario. Eso lo se emprende en el primer semestre del seminario, cuando uno estudia la historia de la iglesia. Así que no me gusta lidiar con gente que dicen que saben, pero a veces no saben. También en mi blog, sí, en mi blog ha habido una persona que ha estado criticándome de que yo puse una foto de Antiright y dijo que Antiright era un jesuita y que por lo tanto yo apoyo a los jesuitas. Y una vez más es la ignorancia o la falta de caridad o la falta de estar dispuesto a aprender de otros, que vemos este problema una y otra vez bien marcado dentro del pueblo de Dios. Otra situación que últimamente me ha costado quizá la amistad de unas personas, pero con respecto a Dinah Santamarina de su vómito, que también hubo una persona muy amable, que es jefe de paramédicos en el hospital donde él está, que puso la explicación médica y las posibles consecuencias de tal práctica. Yo me recuerdo que hace unas noches atrás yo sentía vomitar. ¿Y por qué yo sentía a vomitar? No porque un demonio me estaba atacando, sino que porque yo sabía que lo que había comido no me iba a caer bien, pero era tan rico que me lo comí. Cuando una persona vomita sangre, como dice Dinah Santamarina, es de ir mejor al hospital. Cuando ella dice también que ella le ha ganado la menopausia, mi pregunta es ¿por qué entonces se pinta el pelo? No podemos rechazar como Dios nos ha creado. Aún Jesús en su humanidad, Él aceptó muchas cosas, Él aceptó el hambre, Él no iba a dominar el ambiente para que sujetara a Él, Él sentía hambre y es algo natural y humano que una persona como yo en 40 años existe la andropausia, si no la conocían, y también existe la menopausia. Eso es algo normal. Esa es la etapa de la vida que uno tiene que entrar. Entonces, todas estas cosas a veces ameritan ser criticadas, ameritan ser llamadas la atención, como lo que ahora ha salido también, que es un chicle, el chicle divino, que para liberar es un chicle ahora. También para ahora existe la unción con leche, y etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que el pueblo de Dios hace el día de hoy, por ignorancia, porque no estudian la palabra de Dios, o porque agarran, en el caso de Dina, agarran un pasaje y lo quieren imponer al pueblo de Dios, y no entienden la hermenéutica de dicho pasaje, y no entienden el uso de la salpa, en este caso, en la Biblia. Así que yo he estado últimamente meditando, si es fructuoso hacer esto. Y yo me dijo que algunos hermanos, que cuando yo dije esto, que quiero ser más constructivo, amén, dijeron, y otros dijeron, qué bueno que vas a ser más maduro. Yo, en mi caso, yo creo que con mucha madurez, he estado interactuando con estas prácticas no bíblicas, o creencias no bíblicas, como recordemos también el Shaddai, que dice que la esposa de Maldonado, dicho que son los penchos que amamantan, o que quiere decir, con mucho permiso, tetas. Y no, no quiere decir eso. El Shaddai quiere decir el Todopoderoso. Esa es una traducción que, si usted va a lujobel.com, y pone el Shaddai, le va a salir la entrada donde yo he definido tal palabra, y el que inventó esa definición no ni cristiano es. Así que, no sabe hebreo, no sabe griego, no sabe nada. Era un psiquiatra, psicólogo. Así que yo no quiero estar en tanta controversia. ¿Por qué? Porque este fin de semana, no fin de semana, el fin de semana pasado, o los primeros días de la semana pasada, estuve en una conferencia de N.T. Wright, y estuve viendo cómo el hombre es el mejor expositor de la doctrina bíblica, yo creo, en este tiempo, aunque muchos dicen que no, que yo estoy siendo engañado, pero cada vez más y más cristianos, tanto en la academia como también en la banca, laicos, están aceptando sus proposiciones y están aceptando de cómo él está tratando de entender la Biblia desde un concepto que yo también lo he tratado de poner en medio del pueblo de habla hispana, de un entendimiento judío, cómo ellos vivían y cómo es que Jesús como judío y Pablo como judío y los apóstoles como judíos entendían el texto. Por ejemplo, que Dios, que los judíos mesiánicos, que dicen que Dios nunca pudo haber pensado que Jesús era Dios encarnado, ese es un concepto que existía dentro del judaísmo del segundo templo. Y también el debate de la elección, y yo se lo voy a decir después, después viene otro video donde voy a decir lo que N.T. Wright, y los que le respondieron en N.T. Wright dijeron en la última sesión que tuvieron, cómo es que los judíos creían ellos que tenían tres pilares de su creencia en estos tiempos, pero lo voy a decir después. Pero el cambio que quiero hacer es este, que quiero concentrarme más en lo bíblico. Pero quizás siempre voy a criticar, o siempre va a salir la crítica, porque lo tengo que hacer, porque es mi responsabilidad como teólogo, es mi responsabilidad como persona que ha estudiado la Biblia, llamar a aquellas prácticas que están malas, pero quizás no concentrarme tanto y hacer, o mejor dicho, hacerle guerra a tanto a esas personas, más bien poner lo que la Biblia dice. Y para eso voy a empezar a hacer este libro, Las grandes doctrinas de la Biblia, por Arsys Prowl. Arsys Prowl es un teólogo reformado, él es graduado de Westminster, y del Seminario Teológico de Pittsburgh, y de la Universidad de Amsterdam. Y ahora él enseña en el Seminario John Knox, en Florida. Y la grande doctrina de la Biblia se trata de 101 capítulos, que dicen 101 doctrinas de la Biblia, en las cuales yo estuve en mi iglesia de habla hispana, mi última iglesia de habla hispana que tuve años atrás, ya van a ser nueve años atrás, que estuve en la última iglesia de habla hispana, yo lo ocupé para la escuela dominical. Y lo muy interesante es que los hermanos que pasaron toda la escuela dominical, que estuvieron ahí, están firmes en el Señor. Y los que no, pues los que creían que ya sabían demasiado y no llegaban a la escuela dominical, ya no están en los caminos. No estoy diciendo de que esto es el antídoto, para no irse a la iglesia o para seguir firmes, pero sí los hermanos me han dicho que estas clases les ayudaron a ellos para entender más a Jesús, más a Dios. Pero no solamente en este libro voy a estar basando mis enseñanzas que quiero dar, también este libro existe en español, Know the Truth o Conocer la Verdad, usted lo puede ver ahí en la pantalla en español, por Bruce Meun, él es escocés bautista. Así que voy a estar usando un libro de un bautista y un libro de un reformado. Puedo usar también un libro de un pentecostal, tengo aquí, que no lo pueden ver, Rowan Williams, no fue el ex arzobispo de Canterbury, pero es uno de Richard University que es pentecostal también. Pero él sí voy a estar usando estos libros que ven ustedes aquí, aquí está el libro de Horton, aquí está el libro de este libro, Fundaciones para la Fe Cristiana, de John Montgomery Boyce, también existe en español, Tacalvino, aquí está un libro que bastante lo ocupan los bautistas, Grans, aquí está el famoso Grudem, aquí está Erickson, aquí está Rob Raymond, y aquí está Berkhoff, bueno, y aquí hay otros más. Este libro es de un pentecostal, también, para que vean que Larry Hart, también es bien interesante, la verdad en llamas, de una perspectiva pentecostal. Y les voy a enseñar un libro, que muchos no han leído, que lo critican mucho, una teología de la liberación por Gustavo Gutiérrez. Nadie me va a culpar de ser uno de la teología de la liberación, pero nadie me puede culpar que no lo he leído tampoco. Muchos critican cosas que jamás han leído, que no tienen ni idea de lo que están hablando, y eso es lo que a mí me saca a veces. Por eso es que digo, que no quiero estar discutiendo ni peleando tanto, pero mucha gente, desgraciadamente, critica, critica, y nunca han leído al que están criticando. Mucha gente a mí me critica de que yo nunca critico a Maldonado, pero sí critico a Diamond. Y la respuesta de que doy yo, que también Iván Sena la dio un día de estos, nunca han leído cuando yo hablo acerca de las indulgencias, el día de hoy, las indulgencias que dice, ¿se acuerda usted de la indulgencia, lo que decía en los años 1500? Que si uno daba dinero para, y hacía un pacto con Dios, entonces Dios lo sacaba del purgatorio a uno, o a los seres queridos por los cuales uno pagaba esa indulgencia. Lo mismo son los pactos del día de hoy, pero no ocupé los nombres de estas personas, porque no quería darle más propaganda. Hice un error haciendo mucha propaganda a Diamond, yo lo reconozco, yo creo aún que es una amenaza, pero yo creo que lo que tengo que concentrarme yo, y lo que yo le invito a ustedes hermanos míos a concentrarse, es de que cuando uno critica a una persona, hace una reacción a la otra persona, y se aferran más, se aferran más a su errada creencia, o a su errada fe en X persona. Lo que yo quiero hacer es enseñar, y que usted pueda tomar ese estudio, es lo que yo estoy diciendo, lo pueda tomar, y cuando usted vea que una persona llega a su iglesia, y enseña de que, ah, porque no viene el Señor, porque si X persona cree que el Señor viene antes o después de la tribulación, entonces no es de sana doctrina. Usted puede decir, no, la sana doctrina enseña de que Jesús regresa. Hay diferencia dentro del cristianismo, si es antes de la tribulación, en medio de la tribulación, o después de la tribulación. Esa es la diferencia. Pero los tres que tienen esa posición, tienen la fe central de que Cristo regresa. Porque muchos de los de sana doctrina, que es un movimiento que está pegando ahora en la iglesia, es un eufenismo para ignorancia. Sana doctrina el día de hoy, ha perdido lo que la Biblia enseña que es sana doctrina, que enseña una pegación más a las escrituras, sino más bien sana doctrina, como he dicho yo en Twitter, puse yo de que los enemigos de la sana doctrina no es el diablo. La sana doctrina del día de hoy no es el diablo, no son los falsos apóstoles. Los enemigos de la sana doctrina son la exégesis, el estudio profundo de la escultura, conforme a su composición gramática o histórica, y también la hermenéutica, el cómo poder interpretar el texto, conforme para el día de hoy, como también la historia de la iglesia. Por eso en esta cosa que tuvieron con Han Hanegraaff, que dijeron de que alguien dijo que qué bueno, ah, no, este Jonathan, esa otra persona, un personaje ahí dijo de que no tenían por qué, que ellos no querían saber de exégesis, menos exégesis, menos teología, lo que querían más texto. Y toda la gente aplodió en ese evento. Como 15 o 20 minutos después vino otra persona que dijo que Han Hanegraaff no estaba usando ni exégesis, ni hermenéutica, pero necesitamos más exégesis y hermenéutica. Y toda la gente aplodió. ¿Qué podemos pensar o esperar de una audiencia de ese estilo? ¿Qué es lo que podemos esperar de personas así? Que no saben lo que están hablando. Así que ese es mi enfoque, se va a hacer a mi enfoque dentro de los próximos meses. Será un enfoque que quiera hacer más enfoque en el estudio bíblico. Siempre va a haber polémica porque siempre hay polémica, pero un enfoque en el cual el estudio bíblico va a estar enfrente y atrás y a los lados. Así que yo les invito de hacerse de este libro Las grandes doctrinas de la Biblia. Voy a estar tratando de hacer un video a la semana. Depende también de mis compromisos laborales, pero voy a estar tratando de hacer esto. Como también, yo lo que quisiera es de que los invitaría al grupo de N.T. Wright en español. También quisiera comenzar, y esta es otra etapa que quisiera hacer, quisiera comenzar una lectura del libro que está, del libro más accesible de él en español, que se llama El verdadero pensamiento Pablo. Yo creo que si muchos leyeran ese libro, pudieran comprender más a Pablo, más lo que él está hablando. Es un libro sencillo, un libro introductor. Bueno, sencillo. Un humano me dijo, no, no es tan sencillo para mí. Pero yo creo que si lo leemos en conjunto, podemos llegar a entenderlo más. Y podemos promover lo que N.T. Wright está diciendo, que yo creo que está enriqueciendo a la iglesia de habla inglesa. Muchos reformados que al principio lo rechazaban, ahora lo están aceptando más. Jorge Ruiz, una persona española, de que escribió la recatolización del pensamiento cristiano, en el cual él culpa a N.T. Wright de que está recatolizando el pensamiento cristiano, evangélico, protestante, yo creo que le ha salido el tiro por la colata. Porque el catolicismo romano ha prácticamente rechazado lo que N.T. Wright dice, no lo ve como totalmente correcto. Porque yo creo que ninguna exposición de nadie es 100% correcta. Pero el cristianismo protestante sí está aceptando, y no solamente el cristianismo protestante, el cristianismo reformado. Porque N.T. Wright lo que está llamando es a volver a las fuentes. A las fuentes, que es la palabra. A las fuentes para saber cuál es el contexto del cual Pablo, Pedro, Jesús están hablando. No solamente lo que pasó en el siglo XVI o lo que está pasando ahorita en el siglo XXI. Y ese es un problema, para terminar, es un problema, mis hermanos, que mucha gente vive y como que si su iglesia comenzó el cristianismo. Ahora una hermana, bien intencionada, me dijo de que por qué es que las personas se visten como los luteranos o los anglicanos, se visten con las estolas y con las cosas, las vestimentas que se visten los católicos. Mi respuesta a eso fue de que esas vestimentas van más allá, más allá atrás que cuando el catolicismo romano comenzó por el año 300 o 400. Porque el catolicismo romano no dominó como mucha gente piensa que la iglesia primitiva terminó después de Juan y entonces todo se paganizó. Bueno, entonces si usted cree eso, tiene que creer junto con los tetijobá que la trinidad es una doctrina pagana. Si usted cree eso, tiene que creer junto con los tetijobá, con los mormones y con muchas otras personas que la salvación uno solo se puede salvar y que San Agustín de Hipona no contribuyó nada al pensamiento cristiano. Toda esta, dice, pero la Biblia, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Sí, pero es que lo que pasa es que creen algo que se ha venido dando por los siglos que viene de San Agustín, que viene de Pablo, que viene de Jesús. No nacimos en una isla. Es lo mismo, el mismo tema con lo que respecta a la maternidad de Dios, al Shaddai, o también a la muerte espiritual de Jesús. Esto no es revelación. Jonathan Mesa está totalmente equivocado. Dice que recibió esta revelación. Bueno, entonces los gnósticos también la recibieron y los gnósticos son herejes. Por eso es que yo no me quiero meter a esos pleitos. ¿Por qué? Porque esa persona me está mostrando de que es ignorante en lo que respecta al estudio bíblico, a la historia de la iglesia, a la historia del estudio de la Biblia. Así que, mis hermanos, yo les llamo a esto. Yo espero que haya buena aceptación a lo que les estoy invitando. Me estoy invitando a aprender conmigo. Yo también, ya que ya lo hice, pero es bueno volver a hablar. Y tomaremos un tema y durante la semana estaremos hablando del tema. Yo estaré también en mi blog hablando de esto. Y espero que usted pueda unirse. Y como digo, los dos textos principales serían La gran doctrina de la Biblia y Conociendo la Verdad. Conozca la Verdad o Conociendo la Verdad por Bruce Milne, que uno es bautista, otro reformado. Y como ustedes acaban de ver, voy a tomar en cuenta también a reformados y a pentecostales. Personas que en realidad han estudiado el texto y que saben y que son quizás los mejores representantes de las creencias que muchos ahora las quieren pasar como representantes que no lo son, que son más bien teólogos de Facebook. Así que ese es el cambio que quiero hacer. Y juntamente con empezar a leer un poco en grupo a N.T. Wright. Los dos libros que tanto la gran doctrina de la Biblia como el de N.T. Wright, yo estoy dispuesto a ponerlo disponible y están disponibles en mi página, en mi blog. Usted lo puede bajar como PDF. Están disponibles ahí. Y si usted está dispuesto, apúntese, bájelo y déjeme saber. Yo dentro de poco voy a poner ya una lista, los que se quieran poner, para yo poder empezar esto. Así que le invito a que tome este nuevo rumbo que quiero tomar estos próximos seis meses que quedan del año. Esto es muy aparte de lo que yo estoy haciendo en mi maestría que va a ser acerca de la Trinidad. Va a ser una clase a nivel máster de la Trinidad. Sigo estudiando y eso es algo que quiero concentrarme en ciertas cosas. No quiero abarcar todo. Y claro, van a seguir las tertulias. Las tertulias van a seguir de vez en cuando. y el estudio del creo que también lo prometí. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que ustedes puedan unirse a esto, puedan recibir bendición de esto y así poder avanzar el Evangelio y el estudio de la Palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.